Oigan, y ya hay un acuerdo entre el Colegio Humboldt y la Fundación Humboldt, que es la dueña del inmueble donde se encuentra sentada la escuela, luego de que finalizara el contrato de comodato de las instalaciones ubicadas en Cautlancingo. Con la intervención de la Embajada Alemana en nuestro país, se logró acordar juntar nuevamente sus esfuerzos para seguir brindando con mejor calidad la educación en este gran plantel. Anunciaron también que ambas partes acordaron que los alumnos vuelvan a las aulas cuanto antes, una vez que la situación de la pandemia, por supuesto, lo permita. También señalaron que informaron al secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano, sobre los acuerdos a los que llegaron en esta reunión. Interviene la Embajada, una gran noticia, porque no queremos más dificultades entre las fundaciones y las instituciones de educación, lo más importante es, sin duda, la educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!